Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, entre 2 se pueden, así que acá entre 2 es 8, entre 2 es 2 y acá entre 2 es 16. Todavía se pueden entre 2, todos. Entre 2 es 4, entre 2 es 1 y acá entre 2 es 8. Ahora ya no todos se pueden entre 2 porque hay un 1. Es más, como regla práctica, si al final te quedó un 1, ahí termina todo porque este 1 no se puede dividir entre ninguno de estos. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por este lado. 2 por 2 4 y esta es la respuesta